Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Mikanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Este es nuestro programa Semanáhuac Unidad en la Diversidad Estamos a través de la señal de Ustream Que nos emite nuestro canal Toltecayot Una presentación de Anáhuac Toltecayot Asociación Civil Semanáhuac Unidad en la Diversidad Es la segunda emisión de nuestro programa Teotihuacán, ya vimos Mexica, Chichimeca, Huacusecha, Mixteca, Mezcala, Xochical, Cotula, Cacastla Teotihuacán, segunda emisión A través de canal Toltecayot Muy bien, tuvimos oportunidad de comprender Y de dar un recorrido, un viaje interesante a través de esta ciudad sagrada Presentación Creative Commons con fines de distribución cultural Difusión sin fines de lucro Y ubicamos a Teotihuacán en su periodo de esplendor En el periodo clásico Y esta fue la extensión En la sesión correspondiente a este instante En nuestra segunda emisión Vamos a ver cuál fue el origen ¿Qué fue lo que motivó? Porque saben, Teotihuacán estuvo a punto de no estar donde está Si no hubiera sucedido un evento geológico Teotihuacán estaría en lo que ahora es Ciudad de México A veces no se lo sabían, tal vez sí Bueno, lo comentaremos en esta emisión Así que iniciamos con esto para introducir Y continuamos con nuestra presentación A continuación un video que nos comparten Llegamos al lugar de Cantos Que es el nombre de Nahuatl de Cuicuilco Zona arqueológica que se encuentra al sur del Valle de México En la delegación Tlalpan Cuicuilco va a ser una ciudad que se va a establecer En lo que fue probablemente un delta De uno de los ríos que bajaba del río Zacatepetl Y que nos iba a desembocar hacia lo que es la zona del lago Estamos hablando de un lugar que más o menos data En fechas muy conservadoras De al menos el 800 antes de Cristo Y que va a ser una de las primeras ciudades Que vamos a tener en lo que es la parte sur de la cuenca de México Cuicuilco fue descubierto por Manuel Gamio en 1923 Y bajo sus órdenes va a estar Byron Cumming Que es el que empieza a hacer una excavación De lo que sería el Gran Monumento Que tenemos en la parte de atrás Que se le conoce como el Gran Basamento Que es la parte central Y va a descubrir un pequeño edificio Que se encuentra al lado Que él le va a denominar la Kiva En este lugar hubo entierros Como estos que vemos en el Museo de Sitio Y que van a estar muy relacionados Con las culturas de Occidente Porque aquí vamos a hacer Un pequeño túnel Se va a hacer en lo que es la parte del Tepetate Que sería el tipo de suelo Que tenemos bajo del Malpaís Que ahorita está cubriendo la zona arqueológica Y que era parte del subsuelo natural De esta zona de la cuenca Una especie de bóveda En donde se van a colocar los restos Del personaje junto con sus ofrendas Es una de las estructuras más antiguas Y con el concepto más básico De lo que va a ser la arquitectura A través de un edificio circular Este monumento pudo haber sido también El marcador astronómico más temprano Que tenemos Y que registra probablemente El equinoxido de primavera Se utilizaron casi todos Los materiales volcánicos Que encontraron Basaltos Andesitas Y tesontles Solo quedan las bases De lo que fue el aspecto De este pequeño templo En forma de piedra Como lo que vemos ahora Ya que esta ciudad Va a ser destruida Debido a lo que es la erupción Del volcán Chitle Que pertenece a la sierra El Chisnátsin En la parte sur de la cuenca Va a ser una cosa Sumamente interesante Y además vamos a tener distribuido Todo lo que era el centro ceremonial Bajo de lo que hoy conocemos Como Plaza Cucuilco La Villa Panamericana La Villa Olímpica Que son espacios En donde se empiezan A identificar monumentos Y que vamos a tener La presencia de varias áreas Que hoy se le conocen Como Cucuilco A, B, C y D Lo que se puede visitar hoy Es Cucuilco A Que fue el centro ceremonial básico Con el gran basamento Pero este va a ser El primer concepto De centro monumental De ciudad monumental En una época muy temprana Turismo Cultural INA La aventura del conocimiento Bien, como tuvimos oportunidad De apreciar Esta es una ciudad Un asentamiento Que fue un altepet Porque altepet es ciudad Muy antigua Por circunstancias De esta erupción Del volcán Chitle Se estima Hacen nataciones Alrededor de la ocupación En torno al año 2000 Antes de Cristo Tenemos oportunidad De ver en esta imagen Impresionante Cerro de la estrella Cerro de la estrella El Huizajtepetl El Cerro Chico Está aquí Zacatepetl Copilco Cuicuilco Entonces Copilco Por acá está lo que Actualmente es ciudad universitaria Zacatepetl Esto lo bordea El periférico sur Vemos de Telpan Contreras Sacayuca Chitle Chitle Es donde Donde está el volcán De esta sierra De Chichina Esta sierra Donde se encuentra El Ajusco Aquí Se asentaba Cuicuilco En lugar de los cantos Así denominado En un agua No se sabe Cómo se llamaba No se sabe Qué hablaba No se sabe Qué escritura Tenía Lo que sí se sabe Es que estos grupos De esta población Cuando fue Esta erupción Surcó Cruzó el lago Recorrió las riberas Del lago Y se fue A sentar A Teotihuacán Entonces De las teorías Que se comenta Es que Si no hubiera dado No hubiera resultado Esa erupción Teotihuacán Estaría A sur De Ciudad de México No hubieran Existe Pero Lo cierto Es que los habitantes De esta Cuicuilco Llegaron Hasta Teotihuacán Y ahí se asentaron Vamos a ver Otro video Me parece Interesante Vamos a Comentar Un video Relativo A un Guía de turistas Estos guías de turistas Que asombran Porque la mayoría Dice puras basuras Puras paposas Y él Me parece Interesante Vamos a Visualizar Hola amigos Esta semana Iremos a una más De las varias zonas Arqueológicas Que hay en la ciudad Hoy en día Enclavada Entre grandes avenidas Y centros comerciales Me refiero A Cuicuilco Cuicuilco En náhuatl Quiere decir Lugar de cantos Y danzas Ubicado En la orilla Suroeste Del entonces lago De Texcoco Su posición Era estratégica Ya que se encontraba En el delta De dos ríos Que desembocaban En el lago El Zacatepec Hoy periférico sur Y el Cuicuilco Hoy avenida San Fernando Además de que Era una área Rica en tierra Fértil Volcánica Por la cercanía De la Jusco Y del Chicle La ocupación De Cuicuilco Data del periodo Preclásico Del año 1700 Antes de Cristo Y es uno De los asentamientos Más antiguos De la cuenca De México Y uno de los ejemplos Más claros De cómo las sociedades Se fueron haciendo Más complejas Hasta que surgió Una jerarquía sacerdotal Que tomó el mando Del grupo Además de que Aparecieron las figuras De deidades Que requerían rituales Y la construcción De templos Y adoratorios Cada vez más grandes Fue así Que se construyó La gran pirámide circular El principal edificio Y característico De Cuicuilco Que marcó El inicio De la arquitectura Monumental Ceremonial En el antiplano central Entre los años 600 y 200 Antes de Cristo Cuicuilco Se consolidó Como el principal Centro sociopolítico De la cuenca De México Sin embargo Hacia principios De la era cristiana Un cataclismo ambiental Interrumpiría de tajo Su pujante desarrollo La erupción Del volcán Chitle Que cubrió de lava Gran parte de la zona Incluyendo la ciudad Por lo que la población Tuvo que emigrar Y buscar un nuevo lugar Para sentarse Se dice que Dicha migración Se dirigió hacia el norte E influyó decisivamente En la consolidación De la urbe más grande E importante de Mesoamérica De Ochoacán La postre La lava solidificada Del Chitle Formaría el llamado Pedregal de San Ángel Una gran extensión De terreno Que permaneció inalterada Durante muchos años A mediados del siglo XIX En 1847 Los estadounidenses Tuvieron que cruzarlo Para llegar a la ciudad Más tarde En 1917 Manuel Gamio Exploraría el lugar Y encontraría La gran pirámide circular Debajo de los restos De lava Sin embargo Sería hasta la segunda mitad Del siglo XX En 1968 Al construirse El anillo periférico Y la villa olímpica Para dicho evento deportivo Que se encontrarían Los demás restos Del asentamiento Además Años más tarde En 1975 Se decidió Construir Las nuevas sedes De la Escuela Nacional De Antropología E Historia A un costado De la zona Lo que ayudó A su conservación Más tarde Se convertiría En un parque Ecológico Arqueológico Sin embargo Ante el crecimiento De la ciudad Las nuevas zonas Residenciales Y centros comerciales Fueron rodeando A la zona arqueológica Afortunadamente Esta se ha resbordado Y hoy cuenta Además Con un museo de sitio Como ven amigos Cuicuirco No solo es centros comerciales Sino una interesante Zona arqueológica Digna de conocerse Es todo por esta ocasión Nos vemos la próxima semana Con una nueva recomendación De esta Nuestra ciudad fantástica Felicitaciones Llegamos al lugar De canto Este que Vaya A su asombro Muy Atinados Este Comentarios Que nos compartió Dentro de ellos Interesante Para la gente Que vive aquí En Ciudad de México Aquí ponemos Este Su nombre Carlos J. Cortés Ramos Que es guía De turistas Acá está Su crédito A ser Un agasajo Este O sea Con él Por la calidad De esta Este Información ¿No? Destacado Y Y qué bueno ¿No? Que lo comparta A través De De YouTube Esa historia Realmente Ayuda a Dimensionar Lo que Aconteció Ahí Como Atinadamente Nos comentaba Fue en el siglo Veinte Cuando se halló 1917 Sin embargo Luego pues ya Hasta La segunda Década 1977 Cuando iniciaron Las obras Para la Villa Olímpica Donde se Alojaron Los Atletas Los Juegos Olímpicos Del 68 Fue que Este material Estas construcciones Surgieron No vencido Por esa erupción Probablemente Aquí se hubiera Erigido Teotihuacua Bueno Nos habla De la importancia De este De este sitio ¿No? Así que pues Muchas gracias A nuestro amigo Guía de Turistas Por compartirnos Este recorrido También es Representativo Que a un costado De esta Zona arqueológica De Cuypilco También se encuentra En la Escuela Nacional de Antropología E Historia De la ENA Donde se forman Arqueólogos Antropólogos No Bueno Investigadores Sobre Las raíces Y Pues ojalá Que Se siga Con ese Proceso Con ese Estímulo Ya que Es Liste Y que admirable Por este Día de Turistas Una muy buena Impresión Y pues Buscaremos Más a ver Que tiene que Compartir Nuestro amigo Recordar También su cuenta La pueden seguir En su Facebook Tenemos su Facebook Y Ciudad Fantástica Bueno pues Muchas gracias Por Por su Cápsula Nos Encantó Muy buena Muy buena Realmente De tanta Basura Esto es Este Todo es El Lodo Que llega A ver Oro puro Un video Más En el que Tendremos Oportunidad De conocer Nos quitamos Un audio Este es De 2009 Para que Hagamos Este recorrido Para quien Tenga Oportunidad De visitarlo Está en una zona Muy Bueno Está el sur De la ciudad De México Como ves El periférico Sur También Está El meteorológico